Hola, buenas, soy la doctora Miranda de la clínica Ceprofis, especialistas en medicina regenerativa. Hoy vamos a estar hablando acerca de ozonoterapia. La ozonoterapia es la aplicación de ozono médico mediante mínimas punciones de forma directa con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos tratando de esta manera múltiples enfermedades. Las enfermedades en las cuales podemos utilizar la ozonoterapia tenemos los dolores crónicos, hernias discales, problemas de insuficiencia venosa, en estos casos son las venas várices. También tenemos pacientes que tienen problemas en la cicatrización de su piel y por lo tanto entonces necesitan porque hay un retraso en la cicatrización. Los beneficios que obtenemos acerca de la ozonoterapia en los pacientes es que hay una disminución del dolor, que es lo que la mayoría de los pacientes refieren cuando acuden a consulta. Hay una disminución del dolor de la inflamación, aumentamos el sistema inmunológico en ellos por lo tanto hay una gran mejoría y también mejoramos lo que es en los problemas de várices la circulación, o sea las insuficiencias venosas en este caso obtienen una oxigenación más favorable y por lo tanto vamos a ver una mejoría muy visual o muy palpable en estos casos. El ozono lo obtenemos de un equipo especializado llamado ozonizador, el cual colocamos jeringas de 10 o de 20 cc dependiendo de la patología que se va a tratar, la colocamos en ese equipo especializado y ese nos da la cantidad o el volumen de ozono que nosotros vamos a necesitar por el paciente que estamos tratando. Una vez que tenemos el ozono colocamos una jeringa o una aguja de 4 cc y como les decía anteriormente son pequeñas infiltraciones o punciones que se hacen de forma directa en la lesión. Es en las áreas como decía mínimas de forma directa en el área del dolor y el paciente va a referir mejoría a partir de la tercera sesión en adelante. Acá en Ceprofis como una clínica especialista en fisioterapia y medicina regenerativa ofrecemos una alternativa a los pacientes que tienen problemas articulares y musculares para poderles ayudar con su dolor por medio de la ozonoterapia. Los esperamos en otro segmento.